Alonso Yeque, abogados, Renta 2017. Realizamos confirmación borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956 97 46 74 o en el 620 537 421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso Yeque, abogados, patrocina La Voz del Faro. Jueves 24 de mayo damos la bienvenida a la primera parte de La Voz del Faro aquí en Cope Ceuta en el 89.8 de su FM y también en elfarodeceuta.es, la página web del periódico El Faro de Ceuta y nuestro perfil en Facebook. Hoy tenemos oportunidad de compartir esta mesa con la compañera Monseta Boada. ¿Qué tal? Buenos días, Juanjo. Menos mal que ha dicho el día porque hasta que no lo ha dicho no me he dado cuenta de que era jueves. Pues sí, ya queda poco para el fin de semana. Vamos a ir de inmediato con la información que hoy contiene nuestra edición impresa del periódico El Faro de Ceuta, pero antes me gustaría mencionar una información que ha publicado el compañero José Luis Ford en redes sociales y también en nuestra edición digital con las kilométricas de porteadores que aguardan su turno para acceder a Ceuta. El lado marroquí, escribe el compañero, amanecía hoy con un campamento improvisado de porteadores que esperaban su momento para entrar en la ciudad vecina. Yo recomiendo a los oyentes y también que tengan el dispositivo electrónico a mano y también, ¿por qué no? También a nuestros, aunque puede ser que tengamos las imágenes pronto, pero también a quienes nos siguen a través de redes sociales, pues que le echen un vistazo porque ya está colgado y las imágenes merecen la pena que la vean. Lo que pasa es que, Juanjo, es una situación a la que estamos habituados, pero tú que estás más al día en ese tema, ¿a qué obedece hoy precisamente eso? La novedad es que han formado campamentos, o sea, tiendas de campaña y, claro, hoy jueves es el último día de porteo hasta el lunes. Entonces, posiblemente por eso haya mayor aglomeración, aparte de, bueno, ya lo escribía la directora Carmen Echarría esta semana, los controles están siendo más exhaustivos, entonces por eso se puede ver a esa aglomeración de personas. Madre mía, pues otro día más así en toda aquella zona, impresionante. Ahora sí, la noticia de ayer, pero que también lo es hoy, además por su importancia para el tejido empresarial, para la economía local y, bueno, además que se produce en un momento bastante importante, teniendo en cuenta que se ha producido una movilización de empresarios en los que dice, bueno, pues que el comercio está de capa caída y el presidente Vivas estuvo junto al delegado del Gobierno, también la consejera de Economía y algún representante más del Gobierno Autonómico y miembros de la Confederación de Empresarios estuvieron ayer en Madrid, donde dieron una conferencia para dar a conocer, pues, cuáles son las ventajas de invertir en Ceuta a empresarios en Madrid. Bueno, pues efectivamente son momentos importantes la situación en nuestra ciudad económica dentro del sector empresarial y ahí están las concentraciones, aunque la de ayer tengo entendido, Juanjo, que tampoco agridulce, ¿no? Porque, bueno, había mucha concentración de personas, pero quizás no la que se deseaban, según tengo entendido. Pero, de cualquier modo, una conferencia de este tipo y en Madrid, bueno, pues siempre es importante, ¿no?, hablar de lo que supone para las empresas estar aquí en Ceuta. Ha sido en el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial allí en Madrid, en este ciclo de conferencias, pues, eso, exclusivo a divulgar los atractivos fiscales y también importante lo que tiene que ver con los presupuestos generales, que, bueno, que ya sabemos que se han aprobado y era importante, ¿no?, saber ese aspecto. Hubo asistencia de la Secretaría General de Ciencia e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, además, bueno, pues de 150 asesores, consultores, estoy leyendo del periódico, e inversores del artículo de Luis Manuel Aznar, e inversores que han asistido a esta jornada en las que se dio a conocer, como hemos comentado, pues, esas bonificaciones y ese régimen especial que tenemos en la ciudad autónoma que puede resultar atractivo a la hora de implantarse cualquier empresa. Y lo que está mirando también desde la ciudad, lo que se está mirando son las nuevas tecnologías, ¿no?, que lo hemos comentado aquí también. Sobre todo las tecnologías. Exactamente. Y luego… Nuevas tecnologías que es una industria que en Ceuta tendría también, aparte de por la parte fiscal, también ciertas ventajas de cara a posibles, digámoslo así, pues que nosotros podamos jugar con cierta ventaja o que podamos tener también ciertas facilidades y es que no necesitan de un espacio físico, sino que las nuevas tecnologías, bueno, pues se juega mucho con el espacio en Internet y, bueno, no requeriría de un espacio en el que implantar o en el que consolidar una fábrica, sino que realmente es todo virtual y, bueno, también para nosotros que tenemos ese tipo de limitaciones, pues resulta beneficioso. Y luego también lo que hemos venido comentando en los últimos tiempos, el juego online, ¿no?, que es algo que también, bueno, pues se ve con buenos ojos y, bueno, pues ampliar la oferta aquí en nuestra ciudad. Sin duda alguna, yo creo que eso, que estaremos de acuerdo en que charlas de este tipo y, bueno, pues en la capital del Reino, en Madrid, siempre es importante ir ante un auditorio de personas como las que se congregan allí, ¿no?, y vender las excelencias de nuestra ciudad. En fin, veremos qué es lo que pasa, ¿no?, a este respecto. También se habló de otros asuntos desde el punto de vista histórico, pues las raíces que tiene Ceuta en el mundo romano, fenicio, también, bueno, pues toda la trayectoria que tenemos como españoles, nuestra herencia portuguesa, o sea que también se habló sobre ese fondo cultural e histórico. Claro, aprovechó la coyuntura el presidente, ¿no?, para hablar de la historia de nuestra ciudad, que, insistimos, yo creo que siempre viene bien y dar a conocer más, si cabe, nuestra ciudad y, sobre todo, en un foro tan importante como este. Esperemos que todo vaya bien y que realmente, bueno, pues surjan nuevas empresas porque suponen mucho, ya no solo en inversiones, sino también como yacimientos de empleo, ¿no? Sí, precisamente, ayer Caballa se enviaba un comunicado diciendo que, bueno, también hay que orientar a los empresarios ceutíes… Sin duda alguna. Hacia esa transformación, es decir, no solamente atraer empresas de fuera, sino que también el propio comerciante de aquí, pues, pueda subirse a ese carro. Sin duda alguna. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con redes y demás, y tú que eres más joven que yo también, ese es el futuro, el futuro es vuestro, realmente, las nuevas tecnologías. Sí, sí, todo pasa ahora mismo por ese sector. Y estamos viendo cómo hay incluso, bueno, pues, en nuestro país, ¿no?, jóvenes a los que se les ha premiado por las brillantes ideas que han tenido en ese sentido, robótica y demás, ¿no? A quien creo que ha sido en el Avila también que se ha premiado, bueno, pues, un proyecto del profesor y durante una semana van a estar, no sé si en Madrid también, perdóname por los datos, porque de haber sabido de que tenía que estar aquí lo hubiera buscado, pero quiero decir que es la era vuestra de los jóvenes. Y que, en ese sentido, bueno, pues, dar esa oportunidad también aquí en Ceuta, cuando tenemos a tantos jóvenes que se nos van fuera, evidentemente, pues, por eso, porque no hay mucho futuro en nuestra ciudad, ¿no? Y cuántos, sin embargo, les gustaría venir, que es una cuestión que también extraña, a mí por lo menos me lo parece, ¿no? Y, sin embargo, hay muchos jóvenes que quieren venir aquí a su ciudad, estar aquí y emprender su negocio aquí, pues, sería una, bueno, pues, una oportunidad también mirando hacia esa cantera de joven, ¿no? Pues, sí. Y, además, pasamos página, vamos a aprovechar, Monse, porque si no se nos viene el tiempo encima. Ah, perdón, mídelo tú mejor que yo, porque... Y nos vamos a la página 2.3 de la edición impresa del periódico El Faro de Ceuta, porque hoy continuamos con aquel tema que ya, del cual ya informamos ayer aquí en la primera parte, La Voz del Faro, y es que el hospital analiza una intoxicación alimentaria en su cafetería. En esta ocasión ya se mencionan cuáles son cuatro casos, cuatro trabajadores que han sufrido esa intoxicación, presuntamente, pues, por haber ingerido hígado. Hígado, parece ser, sí, hígado de pollo. En este caso, bueno, pues, del menú que ponían allí en la cafetería, y la compañera Ana Ramos Caravaca, bueno, pues, ha tenido oportunidad de también recabar la postura que tiene la empresa, encargada la adjudicataria de la cafetería. En este caso recordamos que todo se produce en la cafetería del personal, no en la que está abierta a todo el público. Al público, sí, sí. Importante destacarlo. Sí, además venía incluso la nota de prensa ayer de UGT, y bueno, lo que comenta la empresa adjudicataria del servicio, nunca nos había pasado algo así. Es lo que dice que, además, reconoce estar muy afectada por lo sucedido. Hombre, claro, y nunca mejor dicho, no es plato de buen gusto una cuestión de esta para nadie que esté detrás, bueno, pues, de una barra, en este caso, del lugar que estamos citando, ¿no?, y que nadie lo busca. Evidentemente, hay que, es lo que se está haciendo por parte de la ciudad, bueno, pues, investigar, analizar, para saber de dónde viene, y, bueno, cada cual está haciendo su trabajo, pero que los entiendo perfectamente. Claro, dice, nunca nos había pasado algo así, desde que llevan con el servicio, desde que se inauguró el hospital, hace ya cinco años, y, desgraciadamente, no sé si lo expresaré bien, pero, bueno, que nadie está libre de estas cuestiones, ¿no?, sobre todo cuando se maneja alimentos y demás, y, en fin, que uno espera siempre lo mejor para su negocio y demás, y, en este sentido, ¿no?, que estamos hablando de algo tan importante como son los alimentos, pero que, bueno, que, desgraciadamente, pues, puede ocurrir, ¿no? Pues, comenta la compañera, autora del artículo, una vez que se tengan los resultados de la carne, Sanidad abrirá una investigación. Claro. Porque de esto seguiremos informando, y entre ayer y hoy, yo creo que finiquitamos el tema. Primero, tienen que saber el origen, ¿no?, de dónde ha venido a asegurarse, y parece ser que entre 48 y 72 horas es cuando ya están los cultivos, ¿no?, se puede conocer el resultado. Y, claro, hasta que eso no se sepa, no se puede... Si realmente venía la carne mal, hoy la manipulación fue cuando se produjo ese contagio. Viniendo para acá de camino, desde el campo exterior en transporte público, porque, además, animamos aquí a utilizar a la población el transporte público, y menos el turismo, el vehículo particular, viniendo para acá, he recibido en el teléfono, bueno, en el correo electrónico, dos notas de prensa, de ingesa, y vamos a aprovechar, pues, para mencionarla, porque, además, son de temas de actualidad relacionados con la sanidad pública. Esto es lo que tiene el tener que preparar temas para el periódico, aparte de... Por eso te he dicho que estás mejor informado y eso lo manejas divinamente. Sí, el móvil es como si llevase la oficina encima. El Hospital Universitario de Ceuta cuenta actualmente con tres cardiólogos en su plantilla de especialistas. ¿Esto por qué lo envía el ingesa? Pues porque Caballas había hecho una serie de críticas esta semana diciendo que esta especialidad en concreto solamente contaba con un cardiólogo. Entonces, el ingesa lo desmiente, dice que tiene tres y que, aparte, sigue trabajando para cubrir todas las especialidades en las que falta algún facultativo. Me quedo aquí porque también ha sido lo que me ha dado tiempo a prepararme de camino, ya digo, preparando un tema en el campo exterior. Y otra noticia, otra nota de prensa más, por parte, sobre otro asunto que también hemos tratado en esta mesa. Y no es otra que el ingesa sí ha puesto a disposición del facultativo del Tarajal, que había solicitado asistencia jurídica, su correspondiente defensa. Recordamos, ¿qué fue lo que ocurrió? La de… que fue verbal, ¿no? Que no fue… o sea, una agresión verbal, digamos. Exacto. En el centro exterior del Tarajal, una agresión verbal, comisiones obreras y el sindicato médico dice que no, ingesa declinó, pues darle esa defensa. La asistencia, exactamente. La asistencia, exacto. Pero ahora resulta que ingesa dice que no, que efectivamente sí se le… Bueno, de hecho, lo que viene sí ha puesto a disposición. Lo digo para ceñirme a exactamente las palabras con las que lo dice el ingesa. Entonces, desmentido también, tanto al sindicato médico como a comisiones obreras por parte del ingesa. De hecho, acaba de llegarnos ahora mismo también una nota de prensa de contrarréplica de caballas a esta nota de prensa del ingesa, pero al tratarse de un audio, ahora mismo no tenemos posibilidad de saber cuál es el contenido, pero en el informativo seguro que lo comentaremos. Es decir, porque es lo que suele suceder, ¿no? Una denuncia de crítica o algo, rápidamente la ingesa, que en este caso entiendo que ha sido más rápido que otras veces, si no tú me corrigues, normalmente tardan más, han respondido de forma rápida y, claro, ahora viene la contrarréplica, porque ahora empezarán, pues esto no es así, faltan a la verdad, en fin, que más de lo mismo que en otras ocasiones. Otro tema que viene en nuestra edición impresa y que fue un comunicado de prensa por parte del sindicato CESIF, es, ellos hablan más bien en defensa de la plantilla de servicios tributarios, pero también hay un dato que es de importancia, sobre todo de cara a la utilidad de quienes tengan que hacer uso de servicios tributarios, y es que una nueva disposición del organismo limita el horario de la caja preferente para el pago del Ipsi de 8 de la mañana a 10 de la mañana, es decir, dos horas. Dos horas al día, pues se va a dedicar la caja al pago del Ipsi. Claro, es lo que tú dices, ellos van en defensa de los propios trabajadores porque dicen que no saben de dónde ha salido esta decisión, que no ha sido del propio personal, y alertan ya sobre todo, porque creo que después va a pasar, bueno, pues lo que va a suponer a todos aquellos que realmente somos todos, ¿no?, que tengamos que ir a pagar, porque a partir de esa hora, según vemos aquí en la noticia, al leerla, a partir de esa hora todos los trámites se harán en las mismas ventanillas, o sea, no hay diferencia, que es lo que pasaba, bueno, pues hasta que se implementa esto, ¿no?, y va a suponer un caos, yo lo entiendo así también, ¿no?, dice que no se va a diferenciar entre que sean empresas con gran volumen o el resto de usuarios que vengan a trámites más sencillos, y tú sabes que eso es así, porque todos los que tenemos que hacer cola, te da igual, vamos a poner el ejemplo que nos llega a todos, un supermercado, cuando tenemos que ir a pagar, ¿tú qué buscas? La caja que tenga menos personal y del personal que haya que tenga menos volumen de cosas a pagar, ¿no?, siempre buscas lo más rápido, pues esto que es de trámite y tal, en fin. Si puedes seguir tú con el tema siguiente, lo digo porque... ¿Cuál? Estoy ahora mismo tramitando una posible llamada en directo sobre un tema también que traemos en nuestro escaleta, el siguiente tema es que el PSOE quiere llevar a la Unión Europea la apuesta del gobierno por traxa, lo digo porque imposible que esté argumentando y a la vez gestionando. Pues da la casualidad que es el que menos me había leído hasta el momento, porque la decisión de estar aquí ya saben ustedes que muchas veces nos pasa, estamos en 20.000 cosas y, bueno, pues me ha llegado cinco minutos antes de entrar en antena y, lógicamente, hay que supervisar los temas. El titular hoy, en la página 12 del Faro, dice que el PSOE acusa al gobierno de contribuir a la competencia desleal de la empresa traxa. Su secretario general, el secretario general del PSOE, Manuel Hernández, anuncia, por tanto, que van a elevar este tema a la dirección general de competencia de la Comisión Europea, tanto a nivel nacional como europeo. Y, bueno, pues lo hemos comentado en otras ocasiones, que desde que la empresa traxa está trabajando en nuestra ciudad. Siempre ha habido críticas, denuncias y no se está contento con la situación que se entiende por parte de la oposición. Se ha creado en este sentido. De hecho, Manuel Hernández destaca que el Ejecutivo de Vivas dice que está asfixiando al sector de la construcción a través de traxa. Y, bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa, porque esto se entiende que es un paso más. Lo van a elevar a nivel europeo. Y, en fin, el recorrido tendrá que hacerse. ¿Cuál será la respuesta? Pues habrá que esperar, ¿no? Sí, sí, habrá que esperar. A ver... Vamos a pasar a la luz mientras hacemos tiempo, Monse, porque posiblemente, ahora mismo, si tenemos un poco de suerte, el consejero de Gobernación, Jacob Achuel, va a entrar, bueno, pues para aclarar esa denuncia de MDIC acerca de, bueno, denuncia que presuntamente el parque móvil abandona vehículos en la vía pública además escoltado por la propia policía local. Es una denuncia que hizo ayer MDIC y con un poco de suerte posiblemente ahora mismo entre en directo. Por eso vamos a pasar a la luz, si te parece. Ah, perfecto. A la luz. Pues mira, yo la luz me había mirado porque lo vi ayer en la nota de prensa, bueno, pues la segunda edición del premio Manuel Olivencia que puso en marcha el Colegio de Abogados y, bueno, pues a la persona que se lo han otorgado, ¿no?, Francesca Tassinari. Y, bueno, pues siempre es, no sé, recibir un premio, ¿no?, una mención me parece maravilloso y, bueno, y un premio como este que lleva ese nombre, bueno, pues tan conocido en nuestra ciudad, ¿no?, como era Manuel Olivencia y destacarlo, a mí me ha parecido, ¿no?, bonito y por eso la luz en ese sentido. No sé, ¿cuál tienes tú pensado? Yo, las novenas jornadas jurídicas que han echado a andar con el objetivo de alcanzar una mayor repercusión nacional y se celebran hasta mañana en el campus universitario de Ceuta que pasará a llamarse Manuel Olivencia. Anda. Ah, pues muy bien también, mira. Es una noticia que ahora mismo acaban de colgar también los compañeros de la redacción del Faro de Ceuta, lo firma Carmen Echarrí. Qué bonito. Y yo la oscuridad... En este punto, sí. ¿Hay tiempo? Sí, hay tiempo. Pues yo la oscuridad a lo que hemos comentado de servicios tributarios, ¿no?, el recorte en el horario porque esto va a traer cola. Así que la oscuridad, ¿no?, a ver si esto se puede solucionar, no lo sé. ¿Tú tienes pensada alguna o ya vamos mal de tiempo? Yo creo que ya llega el momento de, bueno, de darle la bienvenida a la compañera Maribel Dueñas que nos trae una nueva entrega de Ceuta en el Paladar, nuestro espacio gastronómico en el que visitamos bares, restaurantes, distintos establecimientos de hostelería donde nos dan a conocer sus especialidades, qué es lo que les caracteriza y, bueno, qué tienen que ofrecer al público ceutí. Yo creo que la compañera Úrsula Alcázar ya le va a dar paso a Maribel Dueñas. Ahí la tenemos, les dejamos con ella y a continuación la entrevista al consejero de Educación y Cultura una vez que termine pues el espacio de Ceuta en el Paladar. No hemos podido finalmente contactar con el consejero de Gobernación, Jacob Achuel, pero daremos esa información en el resto de nuestra programación local y aquí nos despedimos, le dejamos con Maribel Dueñas y a continuación, una vez finalice, a la una menos cuarto la entrevista al consejero de Educación y Cultura, Javier Zelaya. Hoy Ceuta en el Paladar se ha trasladado al centro de la ciudad nuevamente y en este caso a la calle Jáudenes donde nos encontramos la esquina ibérica donde disfrutar pues fíjense todo lo que vamos a poder probar en esta tarde aquí en pleno centro de la ciudad en Ceuta en el Paladar. Con nosotros hoy está la cocinera, la maestra la que ha hecho todo esto, la que nos está ofreciendo todos estos platos en este día. Está con nosotros Beli. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos has preparado un pequeño ejemplo de todo lo que puede ser la gastronomía que tomamos aquí en la esquina ibérica. Si quieres podemos empezar por este plato de aquí que yo creo que es uno de los más espectaculares que tenéis, ¿no? Esto, bueno, es una brocheta de arrapa y langostino que la verdad es que sale bastante bien. A la gente le impresiona mucho porque, no sé, se ve muy... Tenemos también de solomillos y demás pero, bueno, normalmente esta es la que más sacamos. Hoy hemos presentado esta que es de pescado y marisco y tenemos también ¿normalmente la presentáis con la ensalada debajo? Sí, lleva la ensalada normalmente o mezclan o lechuga o lo que sea un acompañamiento para que no te la tomes sola. Bien. Muy bien. Una ensalada que también lleva ese toquecito de fruto seco, ¿no? Para tener otro toque también, ¿no? Un poquito de contraste que vayan las cosas mezcladitas que nos gustan así. Tenemos también por aquí, a ver, cuéntanos, este plato en salsa, cuéntanos. Pulpa a la marinera para que también pueda ir cambiando de cosita, pues pulpa a la marinera. Que también me imagino que se incluye en tapas y en raciones. Todo como tú quieras. Puedes tomarlo en tapa, en ración, ya a gusto del consumidor. Yo me voy a arriesgar y decir que esto puede ser un salmorejo. Salmorejo. ¿Cómo se hace el salmorejo en la esquina ibérica? ¿Tiene algún secreto? Salmorejo, nada. Mucho cariño, nada más. Tomate y pan, un poquito más. Y bueno, los taquitos de jamón ibérico, como ya sabes, y el huevo duro. Y ya está. Una tapa fresquita también para el momento. Efectivamente, para el veranito que ya lo tenemos aquí, el jamón, hemos puntualizado que es ibérico como todo el tema aquí, en esta esquina ibérica. Aprovechamos y siempre que podemos tenemos la oportunidad lo presentamos, lo vamos usando. Y me imagino que también un buen aceite de oliva, ¿no? Por supuesto, virgen extra también. Como los tenemos ahí encima. Muy bien, pues aquí tenemos carne. Esta carne, descríbenos, ¿qué es esta carne? Es un codillo de cerdo acompañado con patata y cebolla caramelizada para darle también tu toque. Y también sale muy bien, nos gusta mucho. ¿Está hecho al horno? Sí. Al horno. ¿Cómo lo haces? Tenemos una salsita especial, la ponemos y lo vamos haciendo al horno poquito a poco y ya está. En el momento de servir, lo prepara y ya está. ¿Esto lo tenemos en cualquier día del año? Cuando tú quieras. La cebollita, todo cuando tú quieras lo tienes. Por aquí, esto, el color ya es espectacular. Podríamos decir, bueno, es un salmorejo, pero no sé, aquí ya no me arriesgo yo porque tiene un toque de remolacha, ¿no? Es de remolacha, ese es de remolacha. Para cambiar, si no te gusta el tomate, mucha gente que no gusta el tomate, pues entonces tienes la oportunidad de tomarte un salmorejo fresquito, en este caso, de remolacha. ¿Que en este caso sería un saborcito un poco más dulce? Es dulce, ese es dulce. A la persona que no le cae bien o no le gusta, pues, es una manera de refrescarte, entonces ahí ya no le ponemos jamón porque ya es demasiado contraste. Y para refrescarnos, este pescadito, que son unos boquerones en vinagre de toda la vida, ¿no? De toda la vida. También siempre los tenemos, también salen muy bien, gustan mucho. Y nada, siempre. Son platos que tampoco pueden faltar, ¿no? Porque son los clásicos. Nosotros tenemos siempre muchas tapas, pero aún así hay cosas que no podemos, no podemos decir, no hay, porque la gente viene y lo demanda. De esos riquísimos boquerones en vinagre nos vamos a ir a esas patatas. Esas son patatas bravas, lo que pasa es que no le hemos echado la salsa porque hasta que no lo calentamos no le echamos la salsa, que es una de las cosas que nunca puede faltar. La salsa brava aquí es exagerada. Cada uno tiene su secreto especial, ¿no? Con la salsa brava. ¿Aquí picaría, no picaría? Picaría mucho. Ah, picaría mucho. Pero ya te garantizo que se hace mucho, se gasta mucho. Muy bien, estas son las clásicas, esos boquerones, esas patatas. ¿Y tenemos? Tenemos callos que tampoco pueden faltar ni en invierno ni en verano, que a la gente le gusta mucho también. Y bueno, si te hubiera que poner cosas, aquí salen más de 30 tapas diarias. Entonces, no puedes poner, faltan muchas cosas, pero que tampoco ha habido... Esto es una pequeña muestra. Destacamos un poquito de pescado y marisco, destacamos ese pulpo tan rico, tenemos carne, tenemos estos almorejos para refrescarnos y por supuesto tenemos en ibéricos también el queso, que no puede faltar nada más la pinta, que tiene Beli. El queso, estupendo, estupendo el queso, tanto el queso como el jamón, todo, todo el embutido de aquí, la verdad, todo. Pues, esto, todo esto se puede acompañar también de buenos vinos, ¿no? En la esquina ibérica. Exacto. Unos vinos fantásticos que aquí tenemos a... Al jefe que anda por aquí, que es el que controla, ¿no? Imaginamos que esos buenos, Rivera del Duero, esos riojas, y en fin, todos esos vinos de siempre y otros que van saliendo a la orden del día y que hay que tenerlos también en carta. Y las buenas cervecitas, también fresquitas, que también hay una buena variedad. Y nada, es sentarse y empezar. Pues eso vamos a hacer, sentarnos y empezar. Muchísimas gracias, Beli, por habernos atendido. No te vayas, porque vamos a despedir Ceuta en el Paladar. Eso hacemos, sentarnos, degustar esto, y ya les iré contando. Muchísimas gracias por estar ahí un día más en Ceuta en el Paladar. Alonso Yeque, Abogados, Renta 2017. Realizamos confirmación borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956-9746-74 o en el 620-537-421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso Yeque, Abogados, patrocina La Voz del Faro. Gracias por ver el video.